Streaming del escritorio del PC mediante el software VLC. En este vídeo te voy a presentar cómo se puede realizar el streaming del escritorio de tu PC mediante el software VLC. El índice que voy a seguir en el vídeo es el siguiente. Primero veremos una breve introducción, a continuación presentaré el software VLC que voy a utilizar y en tercer lugar haré una demostración del streaming del escritorio mediante dicho software. Acabaré el vídeo con un breve resumen. Actualmente el contenido de multimedia ocupa la mayor parte del tráfico de Internet, sobre todo el streaming de audio y vídeo de entretenimiento que supera el 70% del tráfico en periodos de pico, tal y como se puede observar en la gráfica visualizada. Se prevé que en los próximos 10 años todo el tráfico de vídeo sea enviado por redes IP. Ya se está viendo que los grandes proveedores de contenidos multimedia, como puedan ser YouTube, Netflix, Amazon Video, están incrementando el número de usuarios y también su oferta en los últimos años. Esto ha sido debido a las mejoras en cuanto a la tecnología de transmisión, el ancho de banda que ofrece, la fiabilidad de las redes y también por supuesto a los codices de compresión que están permitiendo transmitir una buena calidad con un bajo bitrate. Y además se espera que estas tecnologías y estas empresas sigan con un gran potencial de crecimiento en el futuro. En un primer momento se utilizó el protocolo RTP para el streaming de contenidos multimedia por redes IP. Ese protocolo tenía una serie de ventajas pero también tenía una serie de inconvenientes. En cuanto a las ventajas, podemos resumirlas en que era idóneo para el tráfico multimedia en tiempo real porque suponía bajo retardo salir encapsulado sobre UDP. Además, también incluía marcas de tiempo que eran muy útiles para sincronizar flujos, sobre todo cuando se mediaban por separado a través de redes IP y se tenían que sincronizar en reproducción. En cuanto a los problemas, las gestiones de las sesiones se tenían que realizar por usuario y por flujo y además este tráfico, el tráfico RTP, solía ser bloqueado en los frameworks de las empresas porque se conocía que contenían normalmente tráfico multimedia. RTP, a pesar de estas desventajas, sigue utilizándose en aquellas redes y servicios que se dominan controladas, es decir, que ofrecen servicios gestionados con reserva de recursos y con ciertas garantías de calidad de servicio como pueden ser los servicios ofrecidos por las redes de IPTV. Para servicios multimedia no controlados o no gestionados, como los ofrecidos over the top en Internet, se suele utilizar el protocolo HTTP que no tiene los inconvenientes de RTP. El software que vamos a utilizar para realizar el streaming es el VLC, que está gestionado por la organización VideoLand, cuya URL aparece en el vídeo. VLC es un reproductor multimedia libre de código abierto, multiplataforma y un framework que permite reproducir la mayoría de archivos multimedia actuales. Permite tanto recibir como codificar, convertir y transmitir o retransmitir contenido de diferentes fuentes, por ejemplo, ficheros de vídeo, el escritorio del propio usuario, otro streaming que se esté recibiendo y se quiera retransmitir, vídeo capturado mediante una cámara, por ejemplo una webcam, y también el canal de televisión capturado mediante una tarjeta capturadora de televisión. A continuación os voy a mostrar cómo realizar el streaming del escritorio de mi PC mediante el software VLC. Para ello, voy a realizar un streaming basado en la utilización del protocolo HTTP. Bueno, aquí tengo abiertas dos instancias del reproductor VLC. En la parte de la izquierda voy a transmitir el escritorio, con lo cual voy a entrar a medio, abrir dispositivo de captura, del desplegable voy a elegir el escritorio, voy a poner aquí una velocidad de trama de frames por segundo, de 5 frames por segundo, le voy a dar a emitir, la fuente es en la pantalla, siguiente, le voy a decir que quiero que utilice el protocolo HTTP, añadir, el puerto que escojo en este caso es el 8080, no le voy a poner ninguna ruta, voy a habilitar tras codificar, los códecs voy a utilizar H.264 y MP3, emitir todas las emisiones elementales, le voy a dar a emitir, y automáticamente empezará la emisión. Ahora voy a ir al reproductor, que es el VLC de la derecha, le voy a decir abrir ubicación de red, y aquí lo que tengo que poner es HTTP y la IP, en este caso del equipo en el cual estoy haciendo el streaming y el puerto, separado por dos puntos, le doy a reproducir, y pasados unos segundos empezará a reproducir lo que le está enviando el servidor, que es el escritorio, con lo cual voy a ver las dos ventanas con el VLC, Tardará unos segundos, hay que tener un poco de paciencia porque está codificando y está enviando, vale, ya lo tenemos, ya está recibiendo y está reproduciendo lo que sería el escritorio. Ahora veremos que va con mucho retraso, pero realmente lo que acabo de hacer, tarde o temprano se verá reflejado en el receptor. Va con un minuto de retraso, con lo cual vamos a dejarlo aquí, y ya habéis visto cómo se puede hacer el streaming del escritorio. Tras la visualización de este vídeo, habrás aprendido a realizar el streaming por IP del escritorio del propio equipo mediante el software VLC.